El nuevo linaje prevalece, damas y caballeros, el nuevo linaje gana esta noche, yes, como tú lo acabas de escuchar, el nuevo linaje, solo se ocupa, Chekhov Atub, Tama Tonga, le contigo a Cody Rose, 1, 2, 3, 3, 3, 3, yes, esto es caos, caos en WWE, señores, esto es caos en WWE, el verdadero jefe de la tribu es solo Siokoa, el tipo es el verdadero jefe de la tribu, digan lo que digan, solo Siokoa hizo lo que Roman Reigns no pudo ser, acaba de ganar The Bloodline, si, si, señores, ese collar cada año tiene nuevos dueños, amigo Seba, si, acaba de ganar señores, damas y caballeros, The Bloodline, The Bloodline is el ganador, The Winner, es The Bloodline, le hicieron el conteo, solo Siokoa le hizo el conteo, arriba de Cody Rose, digan lo que digan, damas y caballeros, un final controversial, un final que mucha gente no sabía que se esperaba, señores, el momento llegó, el momento llegó Seba, el linaje, levanten el dedito todos, levanten todos el dedito, todos con el dedito, por favor, y repitan conmigo The Bloodline, acaba de destruir a Cody Rose, señores, Cody Rose es un campeón de papel, un campeón verdadero, Cody Rose, señores, es uno de esos campeones que perdió hoy damas y caballeros, duela quien le duda, levanten sus deditos, me esperaba que el pin a todos, menos a Cody, yep, el pin fue tan sabroso, que se lo hicieron a Cody Rose, papá, Cody Rose se comió su pin, The Bloodline, ahora si, repiten los rangos, cabrones, repiten los rangos, este The Bloodline jamás, este The Bloodline jamás el dedito, que evento más mierda, dice amigo aquí Vargas Yamir, boqueo de todo, ganó solo, pero nadie resultó en sí, mal de triple boqueo, hay alguien que no está feliz hoy, Yamir, hermano mío, hermano mío, hermano solo Siocoa, se los dije, el nuevo ganador, solo Siocoa, damas y caballeros, señores, se lo dije, conteo fue para Cody Rose, en la cara, lo que Roman Reyes no pudo hacer, lo hizo solo Siocoa, este Money in the Bank tuvo más o menos, yo ahora, ahora mi puntuación va a bajar de 8 a 6 y medio, Money in the Bank regular, sé que mucha gente no están feliz con este resultado de Money in the Bank, mucha gente van a estar muy enojados, porque ellos querían que Cody ganara, o no querían que Solo peganara, etc, 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 señores, el resultado ya está adentro, Cody Rose acaba de recibir el conteo por parte de solo Siocoa, lo que Roman Reyes no pudo hacer en Razomania, lo hicieron hoy, se lo chuparon hoy todo, señores, yo le doy un 6 a este, a este un 6, mi calificación un 6, siguen amigos en el chat, Vargas Yamir, es que quería ver, yo quería ver a Fatou y Solo para que impongan, pero nada, lo que han, lo han nefeado, lo han nefeado, señores, The Bloodline, son los ganadores, damas y caballeros, noticias de última hora, The Bloodline, son los ganadores, Cody Rose perdió hoy, Cody Rose acaba de perder de una manera muy nefasado, Cody Rose di que el campeón de esta era, el hombre que vino a salvar la lucha libre, lo nefasaron a Cody, lo violaron a Cody, una violada le pegó, señores, eso fue una violada que le pegaron a Cody esta noche, señores, la violada del siglo a este combate, violaron a Cody Rose esta noche, violadito quedó, Cody, violado, este viernes en Smackdown, Cody, no te queremos escuchar hablando, Solo Dominic nos puede salvar, ese amigo se va en el chat, Dios mío, ni Dominic puede salvar, ni God Dominic puede salvar a nosotros, señores, hoy ganó el wrestling, ese amigo Axel, sí, papá, hoy sí ganó el wrestling, hermano, hoy ganó el wrestling, full, 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 hermano, hoy ganó el wrestling, hermano mío, hoy ganó el wrestling, my brothers, solo chocó haciéndole ese pin, papá, eso fue lo mejor de la noche, solo chocó haciéndole ese pin, a Cody Rose, eso fue el mejor momento de la noche, creo que eso fue lo que más me encantó a mí, ver a Cody Rose, a perder, de la manera que lo hizo Triple H, me encantó, Triple Sexo, felicidades Triple H, buen trabajo hiciste hoy Triple H, buen trabajo que hiciste hoy, me encantó el trabajo que hizo Triple H, sé que amigo Ricardo, lo peor aquí es que Damien Priest, no era la, ni cosquillas a Gunter, camino a SummerSlam, camino a SummerSlam, lo que va a pasar, Gunter le va a ganar a Damien Priest, señores, prende tu like, señores, y suscríbete, aquí hablamos de lucha libre, profesional, camino a SummerSlam, Gunter se va a violar a Damien Priest, así que amigo Warner, para, se viene para SummerSlam, Cody Rose versus Solo Sokoa, es verdad, es verdad hermano, tienes razón Warner, tienen que hacerlo, tienen, te voy a decir por qué tienen que hacerlo, lo tienen que hacer, por el simple hecho que Solo Sokoa le hizo el pin, ¿tú me entiendes? Solo Sokoa le hizo el pin, tienen que hacerlo, si no lo hacen, está muy mal, tienen que hacerlo, y tiene que Solo Sokoa, hasta ganarle campeonato a Cody Rose, ojalá, ojalá que sí, ojalá, 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 este punto, esta opinión, a la gente no le va a gustar, esta opinión que yo voy a decir, no le va a gustar a la gente, pero, mi opinión es, que Solo Sokoa le quita el campeonato, a Cody Rose, y que tengamos para WrestleMania, Roman versus Solo Sokoa, ¿tú me entiendes? Por el poder del linaje, una historia por el poder del linaje, si Warner, estoy contigo Warner, señores, créanme, hazlo Triple H, hazlo, hazlo, por favor, Triple H, para que ustedes vean, como la gente, se va a poner loca, van a perder la cabeza, sigue amigo Pedro, estamos lamentando, el retiro de John Cena, si hermano, John Cena se nos fue, John Cena retirado, ya John Cena, desafortunadamente, John Cena, ya está en su último, en su último año, él dijo que ya, WrestleMania 41, va a ser su último WrestleMania, lo que significa, que John Cena se retira, y no sabemos cuándo, bueno, no sabemos qué va a pasar, con el futuro de él, así que amigo Warner, si Solo gana el campeonato, ahí mismo en SummerSlam, Roman Reigns regresa, exactamente, exactamente, me encantaría, que Solo Sokova retirara a John Cena, estoy contigo Axel, me encantaría, eso sería, un pase de antorcha, John Cena, dando la antorcha, a Solo Sokova, que retiren, que los retiren, oye, sería lo ideal, este momento, tenía que llegar, señor, en este momento, tenía que llegar, que John Cena, iba a pasar la antorcha, a Solo Sokova, o a quien sea, como lo hizo el Undertaker, con Brock Lesnar, en WrestleMania 30, debe de repetirse, la misma historia, estoy con todos ustedes, en el chat, debe de repetirse, la misma historia, me gustaría, me gustaría, muchos de ustedes, no van a estar felices, con esta decisión, de que John Cena, pierde con Solo Sokova, pero creo que sería, lo mejor para el negocio, lo mejor para el business, sería eso, claro que si, John Cena, pierde, con Solo Sokova, y, básicamente, hay un pase de antorcha, donde Solo Sokova, es la mega, la próxima mega, super estrella, así que amigo Axel, ya que le hizo, el ajuste de actitud, en la mesa de comentarios, en la mesa media 40, este momento, iba a llegar y llegó, si amigo Dante, pero Solo Sokova, ya se lo violó a Cena, a John Cena, si, 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 Solo Sokova, retirando a John Cena, señores, el momento iba a llegar, señores, no olvides de perder su like, y suscríbete señores, estamos rumbo a 50,000 suscriptores, por favor, prende tu like, suscríbete, que te opinas de la victoria, del linaje, una victoria, oh señores, también estamos, vamos a ver señores, el post shows, la post conferencia, señores, la post conferencia, de WWE, señores, vamos a ver, vamos a ver que están diciendo aquí, la post conferencia, John Cena está hablando señores, John Cena, está hablando en la post conferencia, ahora mismo, dímelo Cena, señores, John Cena hablando en la post conferencia, John Cena que está emocionado, para ver cuál va a ser su combate de retiro, y cuál va a ser su futuro, dice todo el mundo, le preguntaron a John Cena, bueno, John Cena nos confirmó señores, que hoy va a ser, hoy se está anunciando su retiro, en la lucha libre, que no va a luchar más, y le pregunta a John Cena, cuál va a ser el consejo, cuál va a ser el consejo, para los talentos, para los próximos talentos, jóvenes, qué consejo le pasaría, a los próximos talentos jóvenes, y yo, y John Cena le dice, recuerda lo, tanto que tú querías, este trabajo tan bueno, o sea, que trata de ser más humilde, tenga mi empatía, y recuerda, por qué decidiste trabajar, en este trabajo, por qué tú empezaste el trabajo, recuerda esa razón, por qué pasaste el trabajo, recuerda eso, salud para Juan Camilo, Juan Camilo dime, qué te opina de John Cena, se retira hoy, señor John Cena hablando, en la post conferencia, le están haciendo preguntarnos, sobre su retiro, le están hablando, sobre, el regreso de la roca, él dice que, le hacen una pregunta, a John Cena, si posiblemente, vamos a ver un lado oscuro, de John Cena, antes que se retire, en Asomania, John Cena dice, que no sabemos, si me van a ver, pero si no me ves a mí, van a recibir, mi persona auténtica, momentos de frustraciones, momentos tristes, no sé si van a ver, mi lado oscuro, pero van a recibir, John Cena auténtico, so, básicamente, John Cena dice, que trabaja todos los días, fuerte para, seguir, mejorando, pero no sabe, si, cambiarse a villano, o a los lados oscuros, va a, hacer un impacto, sabe, que si se convierte, villano, malo, los fanáticos, van a ver la mierda, que es, o la falso, o lo falso que va a ser, básicamente, John Cena no sabe, lo que el futuro va a ser, o que combate va a tener, o que tipo de historia, se nos va, si se nos va, John Cena señores, John Cena señores, se va, se nos va, John Cena de WWE, John Cena se retira, señores, estamos aquí, John Cena dice, que se está, se está apoderando, de la post conferencia, que Triple H va a estar enojado, y siempre va a estar enojado, porque está hablando mucho, ahora están haciendo una pregunta, John Cena, sobre su carrera, y hablando sobre Vince McMahon, ahora, una pregunta sobre Vince McMahon, no puede decir John Cena, que significa Vince McMahon, para John Cena, ah, y sobre el tema de Vince McMahon, los dramas, que ha salido, dice John Cena, bueno, una pregunta muy, incómoda, prefiero hablar mejor, de lo que está pasando, en el futuro, ahora con nosotros, no quisiera hablar de ese tema, dice John Cena, ay, John Cena evitó hablar, y responde esa pregunta, sobre Vince McMahon, inteligentemente, se mueve, enfoquémonos en el futuro, enfoquémonos, en la gente de TKO, que están solo nuevos dueños, si tú quieres información, sobre lo que yo opino, de Vince McMahon, lo puedes buscar en el internet, gracias por la pregunta, bueno, John Cena, otra pregunta, señores, para John Cena, le están preguntando, a John Cena, siguiente pregunta, si John Cena, quiere hacer otro rol, detrás de batidores, después de su retiro, y John Cena dice, que va a responder, a ver, dice John Cena, que su carrera, no se termina en WrestleMania, su carrera, no se termina en WrestleMania, pero, su carrera, va a seguir continuando, su plan va a continuar, ok, so John Cena, básicamente, no se retira, oficialmente, en WrestleMania, su carrera, va a seguir, continuando, solamente, se termina, competencia, en el ring, él tiene, él tiene un plan, de negocio, para seguir trabajando, con la WWE, en diferente, en diferente manera, y, él logró, traerle, este tema de negocios, y lo aceptaron, la gente de TKO, donde John Cena dice, que se va a quedar en la compañía, tal vez no va a seguir luchando, en el ring, pero va a tener otro rol, trabajando, tú sabes, apareciendo la WWE, haciendo diferentes roles, ok, dice John Cena, que todavía tiene, esa experiencia, y, información, que puede, pasarle, a los talentos jóvenes, claro que así se va, estamos aquí, traduciendo en español, John Cena dice, que quiere seguir, siendo, miembro, de esta familia, y va a seguir, apareciendo aquí, ok, es más preguntas, para John Cena, señores, estamos aquí, hablando de John Cena, en la post conferencia, de Dodoli, y John Cena, sigue hablando, ahora le preguntan, que es lo que, los fanáticos, deberían de esperar, ahora en el futuro, y si yo, le dan la pregunta, a John Cena, John Cena, que quiere, buscar el momento correcto, para darle las gracias, a los fanáticos, y, lo que la audiencia, significa para él, John Cena dice, que es el mejor momento, de cómo hacer, decirle gracias, a ellos, va a aparecer, en muchos eventos, va, John Cena, va a tener, muchas apariciones, quiere que los fanáticos, griten, se diviertan, so John Cena dice, que es la manera, más, mejor, para poder, disfrutar, con los fanáticos, y para que ellos, me recuerden, y darle la gracia, es para yo, a seguir apareciendo, en la lucha libre, ok, ok, So Cena, va a seguir apareciendo, para darle la gracia, a los fanáticos, por lo que está haciendo, dice John Cena, que usualmente, cuando una super estrella, se retira, de la WWE, usualmente, es, porque, hay una herida, que lo hace, que se retienen, y John Cena, no quiere hacer eso, John Cena, John Cena quiere retirarse, él quiere mandar, ese mensaje, a los fanáticos, escuchen esto, básicamente, John Cena, se va a retirar hoy, pero, él quiere retirarse, de una manera sana, de una manera divertida, él no quiere, retirarse, porque está lesionado, o porque está, dije, que ya es el último momento, tú me entiendes, Cena quiere retirarse, en un punto sano, en un punto, que está saludable, que puede disfrutar, desde este momento, vámonos Ricardo, bueno, a Warner, John Cena, será ahora, entrenador, o gerente, general, no ser hermano, él va a tener, un rol diferente, en la empresa, señores, básicamente, John Cena, se nos retira, Juan Camilo, se nos va John Cena, a John Cena, que van a venir, más personas después, y van a venir, más personas, antes que él, después de él, y quiere darle, gracias a los fanáticos, ok, Sina, mejor que se retire, 100 pounds, amigo Vargas, Yamil, se le preguntan a John Cena, cuál es lo próximo, después de su retiro, le pregunta aquí, en el chat, le pregunta aquí, a una chica, cuál es lo próximo, él no sabe, él dice, que está terminando, de grabar, la película, de Peacemaker, temporada 2, si, mis pantalones, van a estar retirados, mis bebidas, van a estar retirados, sé que Juan Camilo, en el chat, ellos, tú y Ricardo, no decían tanto, que el G, de la Money in the Bank, y qué pasó, oye, Triple H, cambió la cosa, a última hora, Juan Camilo, Triple H, cambió todo, a última hora, señores, John Cena dice, que no va a hacer, ningún trabajo, como árbitro especial, ningún rol así, él no quiere, hacer ese rol, señores, John Cena, oficialmente, se retira, él no quiere, hacer nada, como árbitro especial, nada, nada de eso, gerente, no, no, no quiere hacer nada de eso, triple cagada, ese amigo Ricardo, triple cargazo, ya tú sabes, sí, dime, excusas, cambio de última hora, ese amigo Juan Camilo, claro que sí, Juan Camilo, claro que sí, Juan Camilo, visión, visión, que no ha pensado mucho en el futuro, pero lo que él sabe, es que se preparen para el año 2025, que va a estar viajando con la WWE, mucho, va a tener un tour, de una gira completa, con la WWE, y, como este suele ser el retiro de él en el 2025, él va a tener una gira completa, va a ver muchas caras, que ha visto antes, está muy emocionado, es interesante señores, porque usualmente un luchador, no anuncia, su retiro así, como John Cena lo dice, y este John Cena lo está anunciando, mi retiro va a ser en este año, me voy en esta fecha, por estas razones, John Cena oficialmente anuncia su retiro, se va, 2025 va a ser su último año, Razo Mania 41, va a ser su último Razo Mania, pero él dijo, hago un punto muy importante, como dice Warner en el chat, él dijo que va a trabajar con la empresa, en otro rol, no va a ser luchando, va a ser otro rol, ¿será que John Cena va a trabajar en la parte creativa? Posiblemente, posiblemente, todo es posible, John Cena puede ser que trabaje, en el modo creativo, modo creativo, o que John Cena también trabaje, con otros talentos jóvenes en NXT, como John Michaels, señores, oficialmente se viene una gira, una última gira de John Cena, en el año 2025, último tour, dice que tiene un calendario lleno, con la WWE, y que está muy emocionado, para hacer sus últimos shows, que dice que de esta manera, que quiere darle las gracias a los fanáticos, última pregunta, John Cena, última pregunta, díganla, díganla rápido, última pregunta, antes de irme, John Cena tiene 47 años, dice, dice que su álbum de música, va a tener 20 años, 20 años, es que no va a estar cantando, no va a cantar ninguna parte de su música, así que amigo Mauro, pensaba que iba a regresar Roman Reigns hoy, no Mauro, no regresó Roman Reigns, todos estábamos esperando Roman Reigns, regresó John Cena hoy, regresó John Cena hermano, ok, John Cena dice, una más, una más, quien más tiene otra pregunta, John Cena, lo estoy empujando, vengan, me estoy robando el tiempo aquí, John Cena, me estoy robando el tiempo, John Cena se está robando el tiempo, buena pregunta, señores, John Cena están haciendo preguntas, en la post conferencia, dice que si posiblemente, le hicieron una pregunta a John Cena, si que si pudiera ganar el Royal Rumble, o pelear por otro campeonato mundial, él dice que todavía no se sabe, no se sabe si puede ganar el Royal Rumble, pero él sabe que él debe de ganar esa oportunidad, y debe de trabajar muy fuerte, él no quiere que le regalen ninguna oportunidad, dice, él no quiere que le regalen ninguna oportunidad, John Cena que le gustaría hacer historia de esa manera, pero ahora él va a tener que ganarse ese momento, señores, John Cena dice que ya se hace el tiempo, gracias por todas las preguntas, John Cena, dice que gracias por todas las preguntas, y vamos a divertirnos el año 2025, vamos a divertirnos, señores, el último, el último, año, John Cena en la WWE, WrestleMania 41, señores, damas y caballeros, John Cena, acaba de anunciar su retiro, y anunció que va a tener un tour, una gira, mundial, Cena es uno de los mejores, señor, uno de los mejores en hacerlo, Cena es uno de los mejores en hacer esto, señores, lo que John Cena ha hecho, señores, fue algo increíble, ganar campeonatos mundiales, la disciplina, la disciplina de John Cena en el ring, para mantenerse en la cima, John Cena no sabió ningún caos de drogas, o ningún caos de, tú sabes, John Cena dice que fumando, o John Cena dice que lo paró la policía, John Cena siempre ha sido disciplinado, un hombre que es recto, un hombre que le, tiene muchas reglas en su vida, créeme, Cena, ha dado un buen ejemplo, a mucha, mucha gente, a mucha gente, a mucha gente, también piensa que hay un cine muy egotístico, o que en el cine se la cree mucho, pero al final del día, creo que el hombre, ha logrado, lo logró, ¿me entiendes? lo logró, lo enseñan, lo logró señores, prende tu like señores, activa la campana, por ahí ven señores, en la post conferencia, estamos hablando de la post conferencia, estamos esperando a Triple H, a Tiffany Stratton, y a Damon Brees, en esta post conferencia, prende tu like señores, si te gusta esta traducción, que yo usualmente no hago esto, lo estamos haciendo hoy, para probar, el retiro, del rapero mayor, señores, el retiro, del rapero mayor, damas y caballeros, señores, última gira, de John Cena, el tipo tuvo combates legendarios, con Randy Orton, CM Punk, Dove Ziegler, Roman Reigns, Undertaker, Ray Wyatt, Daniel O'Brien, señores, es muy, no está, es muy, señores, no es fácil, no es fácil, llegar a la cima, y mantenerse, no es fácil señores, créanme, no es fácil, me gustaría ver a John Cena, con un campeonato, con un campeonato, una vez más, me encantaría, se imaginan, con John Cena, con un campeonato más, oh my God, él tiene 16 campeonatos, empatado con Ric Flair, creo que, yo creo que, yo se puede dar, señores, me gustaría ver a John Cena, una vez más, peleando en un ring, de lucha libre, sería muy cool, señores, recuerden señores, que hoy Damien Priest, retuvo su campeonato, World Heavy Champion, ese amigo, Warner en el chat, un ejemplo a seguir, John Cena, uh-huh, Sammy, señor, también retuvo el campeonato hoy, ah, que más, Tiffany Stratton, la Miss Money in the Bank, y Drew McIntyre, el nuevo señor Money in the Bank, el nuevo señor Money in the Bank, saludo para toda la gente, en el chat, señores, ahí está, ok, le llegó Tiffany, momento de Tiffany, en la llamada, aquí en las preguntas, ok, pregunta para Tiffany, John Cena, como lo anunciaba Justin Roberts, si, 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 verdad, John Cena, dice Tiffany Stratton, que es mi mejor, mi primera meta, como la Miss, la señora Money in the Bank, es pintar el maletín rosado, oigan, 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 ellos, tú y yo, vamos a ver, o tú y yo, Ricardo, señores, que opinan ustedes, Tiffany Stratton, versus, Tiffany, uno versus, three strategies, que opinan ustedes en el chat, ¿qué opinan ustedes, señores? o como los final bosses, desafiándose unos entre los otros, vamos a darle, Ricardo, Ricardo, vamos tú y yo, Ricardo, ven, Benricardo, tú y yo. Benricardo, tú y yo. Señores, Tiffany, el futuro. Última pregunta para Tiffany, señores. Una postconferencia rápida. Saludos de México. Jit Drummond-Kentai ganará. Jit. Provecito Drummond-Kentai. Le arruinaron su victoria a Sian y Jima. Ajá. Ajá. Dice Tiffany que un buen mágico no revela sus trucos. Y dice Tiffany Tractor que se va a enfocar en poner rosado su maletín de money in the bank. Y ese es su primer paso ahora mismo. Ella no va a revelar sus secretos. Y le desean buena suerte a Tiffany en el año 2024. Señores, Tiffany la miss money in the bank. Tiffany Tractor va a caer sobre su nueva amiga Nia Jax. Nia Jax gana contra Bailey y Tiffany le hace el mandado. Oh. Oh, de verdad. Interesante, Juan Camilo. Interesante, Juan. Interesante. Interesante. Senores, Chelsea Green en su país natal no ganó. Senores, su país natal, Chelsea Green no pudo ganar. Señores, que pena. Que tristeza. Que pena, señores. Chelsea Green, señores, su país natal, Canadá. No pudo ganar. Así que, amigo, amiga, amiga, Ana, amiga, Ana, Ana Yima. Es aquí, Ana Yima Niki. Lo bueno es que veremos a Drew vs. Si en Ponga Somersetan. Sí. Sí. Bien dicho, hermano. Bien dicho, bien dicho, bien dicho, bien dicho. Digo hermana, hermana. Sorry, déjame que estoy un poco cansado. Sí, amigo, se va relleno. Ah, sí, 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 relleno. Está bien, está bien, hermano, relleno. Yo creo que hoy te voy a decir algo. Drew vs. CM Punk va a estar muy bueno. Señores, el jefe tribal de la W, señores, La Roca. Con el dedito todos. Con el dedito. Que en el dedito. Reconozcan a La Roca, señores. El verdadero jefe tribal. Señores, vamos a hablar de la postconferencia. Vamos a hablar, señores, de lo que ha pasado con Triple H. Va a llegar aquí a hablar. Yo quiero ver lo que Triple H va a decir en esta postconferencia. Llegó tu jefe tribal. Juan, ahí está. ¿Qué esperan ustedes, señores, de lo que está pasando aquí en este Morning in the Bank? Queremos escuchar las palabras de Triple H. A ver lo que Triple H va a decir esta noche. Es aquí, Anayima. ¿Cuándo va a regresar La Roca? Según se dice, La Roca va a regresar para WrestleMania 41. Ese es el plan. Esto es para arreglar la diferencia amistosa. Claro que sí, Ricardo. Se dice que La Roca va a regresar para la temporada de WrestleMania 41. Para enfrentar alegadamente a Cody Rose. Ok, señores. Estamos en backstage. Pregunta para Sami Zayn en backstage. Y dice Sami Zayn. Estamos preguntando a Sami Zayn. ¿Cómo va? ¿Cómo Sami Zayn va a celebrar esta gran victoria hoy en Canadá? Y dice que Sami Zayn que él sabe que él destruyó a Brom Breaker. Él lo hizo de una manera limpia. Y mucha gente me sobreestimaron. Pensaba que yo era un underdog. Un hombre que no iba a ganar. Y Sami Zayn dice que le cayó la boca a muchos. Y básicamente Sami Zayn vino con el momento único para destruir a Brom Breaker. Aunque a Brom Breaker le dio una buena pelea. Sami Zayn vino a acabar. Acabó con Brom Breaker. Señora, entrevista inclusiva con Sami Zayn aquí en WLi.com. En el post conferencia de Money in the Bank. Prende tu like y activa la campana. Es aquí. Eyo, quiero otra paliza para parte de Novo the Justice. Ben Warner te va a dar una pela. Ben Warner te va a dar una pelita, Warner. Es aquí Juan Camilo. No sepas. Una tercera vez en la vida. Da Roca vs. John Cena. Una vez más. Se imaginen ustedes, señores. Please. One more time, please. Por favor. Dice Sami Zayn, señores. Que él acaba de salir de Canadá como el campeón intercontinental. Sami Zayn está contento por salir como campeón intercontinental. Dice Sami Zayn que ser campeón intercontinental ha sido muy difícil. Mentalmente, físicamente. Hay mucha gente que quieren quitarte tu puesto. Te quieren pegar el cuchillo por las espaldas. Y que... Dice Sami Zayn que no hay ninguna noche libre. Hay que estar siempre... Hay que estar siempre... Consistente. Dice Sami Zayn, yo voy a seguir tapando bocas. Voy a seguir haciendo lo que yo siempre hago. Que es... Probar a la gente errónea. Y mucha gente piensa que yo no iba a ganar hoy. Y lo logré. Así que, amigo. Es aquí a Najima. John Cena contra quien quieres que sea su oponente para su retiro. Randy Orton, Najima. Randy Orton. Randy Orton versus John Cena. Retiro. Combate, retiro. El que pierde, se retire. Así que, Warner. ¿Qué va a pasar ahora con Drew McIntyre y Seth Rollins? ¿Se van a unir para acabar con CM Punk? Creo que deberían de hacerlo. Deberían de hacerlo. Deberían de hacerlo. Estoy contigo. Buena suerte, Ricardo. Que gane el mejor. Combate amistoso. Así que, amigo. Correa con Camilo. Warner. Pero mira. No estaba diciendo a nosotros. No copiamos el nombre de Justin. Pero mira a Silver. Copiando la entrada de otro. Señores. Yo estoy muy interesado, señores. Para saber cuándo es que va a regresar Roman Reigns. Mucha gente, señores. Esperando el regreso de Roman Reigns hoy. Y no se nos ha dado. Señores. CM Punk en la post conferencia. Ahora mismo, señores. Hablando. CM Punk is here, damas y caballeros. CM Punk. Preguntas. Para CM Punk en la post conferencia. Combate de panas. Claro que sí, mi hermano. CM Punk llegó para tomar preguntas. De John Cena ahora mismo. Y de una vez le preguntaron a CM Punk. ¿Cuál es tu reacción. Por lo que. Ha pasado con John Cena. De su retiro. CM Punk va a hablar de la retiro de John Cena. Ahora mismo. Dice CM Punk. Yo acabo. Lo acabo de textear una vez. Dijo. No te vayas. Dice CM Punk. No te vayas. John Cena. Y vamos a hablar. Básicamente señores. CM Punk dice que. John Cena se fue de una vez. De que terminó la noche hoy. Porque está. Está en proceso. En proceso de grabar. Peacemaker. CM Punk dice que. De que famoso retiro de John Cena. Pero. Cena siempre habla de retiro. Pero nunca se fue de retiro. Dice CM Punk. Dice CM Punk. Que la carrera de John Cena. Significa mucho para CM Punk. Porque. Tú sabes. La carrera de CM Punk. Cuando tú hablas de la carrera de CM Punk. Tiene que hablar de la carrera de John Cena. Cuando tú hablas de la carrera de John Cena. Tú tienes que hablar de la carrera de CM Punk. Porque están casados. En ese aspecto. CM Punk y Cena. Tienen mucha historia junto. Y dice CM Punk. Que está feliz. Porque John Cena. Se va a retirar. De la forma que él quiere. Y dice CM Punk. Si John Cena tiene más tiempo. Para hacerlo una vez más con él. Lo van a hacer una vez más. Una vez más. Ricardo. Te jodiste Ricardo. Nueva movida. De ello la tiene. Nueva movida. Así que amigos. Seba. El retiro de John Cena. Va a hacer que se olviden. De la caca del cajero. De Truman Agenda. Dice aquí Juan Camilo. Me hace mejor. Que guarden a Roman Reigns. Para Summerslam. Ya que va a dar. A Corey Rose. Versus Solis Ocoa. En ese evento. Para el regreso. De verdadero jefe tribal. Con Roman Reigns. En Summerslam. Me gusta la idea Juan Camilo. Me gusta la idea. Prende tu like señor. Estamos hablando aquí. De la post conferencia CM Punk. Hablando. De la carrera de John Cena. Y hablando de como. Siempre. Cuando las personas. Hablan de John Cena. Hablan de CM Punk. Ricardo. Nueva movida. Let's go. Y. Y básicamente. CM Punk. Está muy afortunado. Que tuvo una carrera. Y fue parte. De CM Punk. Bueno. CM Punk y John Cena. Fueron partes juntos. Historias. Money in Bank. Del año 2011. Como dice aquí. A Najima. En el chat. CM Punk versus John Cena. Money in the Bank 2011. Histórica lucha. Claro que sí. 100%. Sí. John Cena. Bueno. Dice CM Punk. Que está muy contento. Y muy orgulloso. De su historia. Con John Cena. Seguir. Gunther. Sería buena opción. Para retirar a Yosina. Sí. Buen punto. Me gusta Gunther. Porque Gunther es el futuro. Ello. No te da calor. Luchar con esa cacheta. No. Juan Camilo. Sabes. Nosotros estamos ready. Eso es parte del deporte. Juan Camilo. Parte del deporte. Yo soy pura leche de vaca. Juan Camilo. Somos pura leche de vaca. Original. Señores. CM Punk comiendo otra vez. Comiendo aquí. Que se yo. Que donas. Donas.